hola chicos bienvenidos a otro vídeo de cocina de aventuras con paolo este día amigos les traemos una rica receta de arrocito aguado con chipilín y hueso de tunco y pues aquí yo ya tengo amigos lavado lo que es el hueso de tunco y también le puse un poquito de posta para los niños así que bueno ahorita vamos a empezar con ponerle el agua y el ajo y aquí amigos yo ya le puse lo que es tomate cebolla y ajo así que ahorita vamos a esperar a que se nos cuesta lo que es el hueso y aquí amigos ya tenemos el tomate la cebolla y el ajo con eso vamos a poner a cocer el hueso y vamos a dejar a que saque como siempre les digo la impureza eso nosotros yo siempre se lo retiro y luego cuando ya esté aquí el hueso vamos a incorporar lo que es el chipilín y lo que es el arroz así que ahorita vamos por ese proceso del cocimiento de el hueso de tunco para luego incorporar los demás ingredientes y aquí amigos ya vamos a incorporar lo que es el chipilín y vamos a incorporar también el arroz y aquí tenemos el arroz amigos así que ahorita sólo vamos a poner ahorita lo que es el consomé de carne y esta sopa amigos es bien rica y es bien nutritiva bien rica 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 así que ahorita voy a incorporarle lo que es el consomé y aquí amigos vamos a incorporar lo que es el consomé y vamos a dejar aquí a que se nos ablande el arroz y las hojitas de chipilín y porque se nos termine de coser el hueso y aquí la vamos a dejar a que se nos termine de coser todo y esto amigos es una receta que es bien rica y súper fácil de hacer así que ahorita vamos a dejar aquí a que se nos termine de coser todo y luego voy ya a presentarles el platito de este día y así amigos nos quedó esta rica sopa de arroz aguado con chipilín y huesito de tunco así que bueno amigos esta es una rica sopa lo vamos a acompañar con tortillas y limoncito así que espero les haya gustado este vídeo suscríbanse den like activen la campanita de notificaciones comenten y compartan con todos sus amigos y nos vemos hasta el próximo vídeo adios saluditos y muchas bendiciones gracias y que y todos no me no 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 ¡Suscríbete al canal!